El salmista dice, voy a esperar a Dios, pero me voy a alentar en Jehová Este desánimo que me quiere hacer creer que no puedo Este desánimo que me quiere hacer creer que todo está perdido Yo me alentaré en Jehová, yo me deleitaré en Jehová Yo le creeré a Jehová y por encima del desánimo me voy a levantar Alaba la gloria de Dios, Dios le dijo a Josué, siéntese un minutito Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerce y que sea valiente Cuando Moisés murió, Josué se desanimó, se murió su padre espiritual Se murió el pastor, se murió el líder, se murió el hombre que no se quebraba Se murió el hombre que siempre tenía respuesta, se murió el hombre que hablaba con Dios Se murió el hombre que hacía milagros y Moisés y Josué se desanimó Como también se desanimaron los discípulos Pero a los discípulos Jesús le dijo, no se entristecan Porque yo digo que no estaré con ustedes Viene uno que se le va a meter por dentro Él le va del ánimo que ustedes necesitan Alaba a los que viven Y cuando Josué estaba desanimado Se murió mi padre Apareció Jehová y le dijo, esfuérzate y sé valiente No desmayes porque yo estaré contigo No te desanimes porque como estuve, como Isé, estaré contigo Yo necesito gritarle que el Dios de ayer es el Dios de hoy Que no te desanime No te desanime No te desanime Siéntate Olha No te desanime